El CD de hambre. ¿Qué le pasa a tu mano? Es trackeo de manos. O sea, cuando ven que tengo la mano acá, es que llevo la mano en el teclado. Entonces, ven, toco las teclas del teclado, se mueve la mano. Esta mano acá es la del mouse, pero no me la detecta porque tengo el micrófono tapando. Entonces, si no, se me vería así. Ahí está, las dos manos. La del mouse y la del teclado. No lo puedo evitar que se vean porque... No lo puedo evitar que se vean porque se ven y las detecta el detector. Y se ven raras, se ven como así porque el trackeo tampoco es 100% perfecto. Obviamente que mi mano está puesta normal en el teclado, no está así. No está así en el teclado, chicos. O sea, está normal, está normal la mano, pero bueno, el detector la detecta como si estuviera cerrando el puño, no sé. No.